La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, denunció que las autoridades le aplican con todo el peso de la ley las medidas sanitarias a los colombianos y que con las personas de nacionalidad venezolana son muy flexibles. A nosotros, a los colombianos, a la gente de Arauca, se le aplica con todo el rigor de la ley. Yo siempre he dicho que uno no puede infringir la ley ni colombianos ni venezolanos, debe aplicársele de la misma manera a todos. Por eso la invitación que le estamos haciendo a la fuerza pública es a que nos ayuden a revisar esos temas de esa frontera porosa para que se implementen. No podemos bajar la guardia y menos en este momento que tenemos la curva plana, pero que si no se toman las medidas preventivas, esto va a ser muy grave para la capital y para el departamento de Arauca. La líder política solicitó a la unidad de salud para que publiquen los protocolos que tendrían las actividades que se reactivarían a partir del 11 de mayo. Y de la misma manera también queremos invitar a la Secretaría de Salud, a la unidad de salud para que coloquen dentro de la página de la gobernación esos protocolos que van a tener los diferentes renglones que van a abrir a partir del 11 de mayo para que nuestros comerciantes, nuestros empresarios y las líneas que se van a habilitar tengan esos protocolos listos y podamos de esta manera cuidarnos todos. Muchos habitantes del departamento de Arauca han solicitado que continúe el cierre de frontera con Venezuela durante el año. Bueno, nosotros consideramos que el departamento de Arauca que tiene ese problema de esa frontera tan porosa debe seguir de esta manera. Vamos a revisar junto con el gobierno departamental y con los alcaldes. Ustedes saben que los dueños de los territorios son los alcaldes y ellos son los que deben revisar la conveniencia o no de tener las fronteras cerradas. También hizo un llamado que se dé a conocer rápidamente los decretos para el 11 de mayo. Si nosotros necesitamos tener claros los protocolos para que cada uno de nosotros pueda aplicarlos a los diferentes sectores de la comunidad. Las autoridades del departamento de Arauca deben realizar un mejor control con las personas que deambulan diariamente en las calles de la ciudad.